enfrentó a José Alfaro esta noche en Monterrey. El terrible Morales es el último hombre sobre la tierra en derrotar a Manny Pacquiao. Vamos a ver las acciones entre Morales y Alfaro. Eric pasando problemas todavía de peso, bajó 25 kilos, todavía luce un tanto bofo, pero lució mejor de lo que muchos esperábamos. Al final se queda con la victoria de manera unánime. Una buena victoria para el terrible.